Música El insecto que produce CD10 Abija Venga, rodea Venga, siguiente Con la B Mover el cuerpo con ritmo Siguiendo generalmente el compás de la música Bailar Venga, rodea Personas con oficio consiste en trabajar La manera para construir objetos Carpiteros Muy bien, con la C Con la D Libro en el que están recogidas No solamente un idioma Dicenarios Lo leamos Que al ser tapados O destapados Clauta Vale Abre doméstica que se cría especialmente Para aprovechar sus huevos Paño Paño Claro Claro, vaina Con H Daño o lesión que se produce en el organismo por un golpe o accidente Herida Muy bien, rodea Estación más fría de daño Inverno Muy bien Veamos Vamos bien Con la J Con la J A mí soy el rubiante de África Venga Paso, venga Paso pa la Paso pa la Paso pa la Paso pa la Un arreño Un arreño Un arreño Un arreño Un arreño Debajo Venga Ay, perdón Venga, rodea Con la fruta que en Asturias se usa para hacer fibra Manzana Venga, rodea Con el conjunto de 365 días Paño Bien, rodeamos Con la Hola Se dice el número que resulta de sumar 10 más 1 11 Vale, muy bien Nos rodeamos Con la P Un utensilio dotado de rencillas que se coloca en los pies para deslizarse por el suelo Patines ¿Cuántos? Con la S Con la S Al ciento compacto se los pago para los dos Silla Venga, rodea Con la T más de posterior de la planta del pie Tago Tago Vale Con la U Fruta con U Uva Así ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Con la U Es un instrumento más pequeño de la cuerda soltada de U Ok ¿V-2? ¿Qué llevo es? ¿Qué llevo es? Hola, hombre ¿Por dónde te comunicas? ¿Cuál debe ser? ¿Aparato para comunicarse con otra persona que está lejos y que puede funcionar con pilas o con baterías? ¡Ah, no! ¡Hombre! Espera Con... ¿Y a dónde dijo él? ¡Paso! Paso a palabra ¿O pasos palabras? ¡O pasos palabras! ¡Apaso a palabras! ¡Apaso a palabras! No. Nada. Siguiente. Cruz. Y la otra. No. Venga. ¿Estáis preparados los lectores, no? Nadia. Métete un poco. Cago en nada. Venga. Oye, si me queda algo de nuevo. A ver. Con la T. Escrito particular que una persona envía a la otra dentro de un sobre. Con la T. Con la T. A ver. Vale. Muy bien. Carta. Persona que va sin ropa. Con la T. Con la T. Persona que va sin ropa. Con la T. Sin ropa. De nudo. Con la T. Mujer que está esperando un hijo. Embarazada. Vale. Las mujeres. Venga. Pasa palabra. Abraza. Hola. Hola. Hermanos nacidos. Con la H. Con la H. Hermanos nacidos en el mismo día y que son parecidos. Sí. Es con la G esta. Ah, lo hace menos. Sí. Es con la G esta. No, no. Es que lo dijo el mal. Y con la H. No, no. Lo dijo bien. Le hace menos. Está bien. Con la I. Se dice de la mano contraria de la derecha. Muy bien. Con la K. Emitir el perro sus sonidos característicos. Con la K. Con la K. Con la K. Eso es un momento, un momento. Pues que trabamos. Ahí está. Otra K. Otra K. Otra K. Hay un fallo técnico. ¿Dónde está la K? Otra K. Otra K. Con la K. Con la K. Deporte que se practica con Kimono. ¿Con qué? Kimono. Con Kimono. Sirve de alimento para sus clíos. Con el aire. Venga. Lido, Gonzalo. Lido. Eche. Lido. Muy bien. Con la N. El que enseña en la escuela. T diction. Palo. 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 Javi. Javi. Lóncharger. Palo Javi. Con la N. й. Alimentos que se pone y que se come y que es de chocolate. Con N. De chocolate. Cacata Cabillano de azúcar Cachaco Con la ñ animal africano del género de los mamíferos y que pertenece a la familia de los bovin Bovinos Darte cuenta de los olores por medio del sentido de los fanos Con la P, alimento que se usa para hacer rocadillos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Bien o mal? No, bien, claro, ¿cómo viene ahí? ¿Cómo viene ahí? Dilo, con la V Perronas que hacen algo peligroso o arriesgado Perronas que hacen algo peligroso o arriesgado Con la V Paso para la V Paso para la V Con la V Personaje de cómic que siempre hay que buscar en sus libros porque está escondido Con la V Con la G Conjunto de ejercicios que se realizan para desarrollar Con la V Con la V Personaje de cómic que siempre hay que buscar en sus libros porque está escondido ¿Por qué? ¿Por qué te dirá? No ¿Qué personaje de cómic que hay que buscar? ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Cuál? Y a ver con la F 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 Un aplauso, ¿no? ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Venga! ¡Fuerte, fuerte! ¡Venga! Venga, veía! Listo La F situación